Inovanda Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura muy para ti Y fácilmente en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Y ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Y te dije que es verdad Inovanda Oh, oh Con ese instante vivo, loco Ay, pero si supiera cómo te llevo yo te mambo Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera el temor De verme solo así, llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera el dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Y llegó el sabor De verdad, Carimal Y de aquí, para el cielo Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Poco a poco Fui quedando sin respiración Sin una explicación Yeah, 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 yeah Nunca te quise tal vez El mundo me enseña al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existí Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Y no banda ¡Papá! 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 ¡Gracias!